¿Qué obras se han hecho en este sector? Miren cómo está roto, está con puertas. Si llega agua y puede haber una inundación por los agricultores que se encuentran en Cayango, acá no hay salvavidas, nadie se salva, porque esto está totalmente roto. ¿Qué obra ha hecho el señor Sencho, que es representante de la comisión del sector de Cayango? ¿Qué obra han hecho, señores? Ustedes están viendo sobre imágenes. Pero esto lo estamos investigando porque las judíes hablan que están haciendo obras, que están haciendo trabajo de defensas, cuando vemos que verdaderamente los mismos usuarios están haciendo estos trabajos. Ya nos ubicamos en la toma número uno y qué gran obra han hecho. Vamos a verificar. Señores, han hecho solamente un parchecito acá, en este lugar donde ustedes están viendo sobre imágenes, un parchecito acá y otro parchecito a este lado que ustedes están viendo sobre imágenes. En esta obra, en esta toma número uno, señores, por eso cerraron la toma Santa Ana. Lo demás sigue igual, es esta parte que ustedes ven. Aquí nada más. Acá no hay ni cinco bolsas de cemento utilizadas, ni cinco bolsas de cemento. Una parte fita acá, es la gran obra que ha hecho la judí, y la otra parte en este sector. Por eso ellos, los usuarios del sector de Cayango, los agricultores, han tenido que hacer esta parte, levantar un poco más el muro para que la próxima avenida del agua, ojalá Dios quiera que las aguas puedan desembocar por ese canal que estamos viendo sobre imágenes. Pero acá vemos totalmente arenada este sector, donde impide que las aguas ingresen para el sector de Cayango. Cinco millones de soles, que a la fecha no beneficia a los pobladores del sector de Cayango, en el distrito de Ocucaje. Vamos a otras guacatomas, vamos a seguir investigando este tema. No podemos notar sobre imágenes, amigos, cómo se encuentra la aguacatoma José Pérez, totalmente arenada. Aquí, ustedes están viendo sobre imágenes la realidad, qué trabajo ha hecho la comisión, y qué trabajo ha hecho la judí, cuando esto está totalmente arenado. ¿Dónde están las cien horas de maquinaria? 3 de marzo del 2013, 10 y 38 minutos, nos encontramos en la aguacatoma José Pérez. Ustedes pueden ver ahí, está totalmente arenado. Ustedes pueden ver sobre imágenes cómo se encuentra esta aguacatoma, la voz. Ahí están viendo ustedes cómo está totalmente arenado. Desde que falleció el señor Castro, esto sigue totalmente abandonado. El señor Sencho, como presidente de la comisión de regantes del sector de Cayango, también es, sorprendentemente, tesorero de la judí. Acá están las condiciones de los campos de nuestros hermanos agricultores, y vamos a ir a conversar, ojalá encontremos al alcalde, ya que hemos sacado una cita con el alcalde Paulo Alvites. ¿Qué está haciendo con los hermanos agricultores de este sector de Cayango? Así es, lamentablemente no hacen los trabajos. Ahora, ¿dónde va el dinero? No sé. Posiblemente estén en campaña nuevamente, porque creo que en el mes de mayo... Ya se cumplieron los tres años, están en esa situación. Hay elecciones, ahí nuevamente va a haber elecciones. Yo veo a los ingenieros que vienen y les dicen, no, que paguen. Y cuando el agua se está perdiendo prácticamente, eso es lo más indignante, el agua se pierde. Aquí tiene que poner mano dura. Yo he tratado de conversar el día viernes con el ingeniero Guasaquiche, porque él es actual presidente, y voy a tener mañana una reunión para ver los problemas. Pero también, usted como autoridad máxima, tiene que reclamar por estos agricultores. Si son autónomos, que cobren lo que se le dé la gana, pero que los atiendan, que no se pierdan las aguas en el mar. Sí, yo creo que vamos a tener que tomar el toro por las astas, como dicen. Hagamos, hablemos con el presidente de la región, porque ellos tienen bastante que ver, porque ellos dominan todo lo que es la Junta de Regantes a nivel de región. ¿Sabe usted cuál es la empresa que está haciendo la toma, que vale más de 5 millones de soles en Santana? Lo están haciendo justamente la región. ¿Pero qué empresa es, el PETAR? Justamente se habla siempre de un ingeniero ormeño, el PETAR. Sí, he conversado con... ¿No sabe qué empresa es el ingeniero ormeño, pero no sabe el... No sé, definitivamente que no. El día de mañana tengo una reunión y conversaré con Pepe Gosequich y lo voy a llevar justamente a la toma para que vea exactamente qué es lo que ha pasado. Cuatro millones y un adicional de un millón. Y que la toma no sirva, la verdad es que tiene que entrar aquí, contra la orilla, a investigar qué es lo que realmente ha pasado. Sus tomas que se encuentran en el sector de Cayango. Estamos yendo a una por una a ver qué trabajo, amigos de desarenamiento, ha hecho la comisión de regantes de Cayango. No sabemos quién lo hizo, agrede, pero estas maderas nuevas que ustedes ven sobre imágenes son los mismos usuarios de este sector de acá, de estas familias que viven acá, que tuvieron que utilizar sus recursos, su plata, para poner estas compuertas y que el agua pueda dejar transcurrir por este sector. ¿Quién ha hecho esto? Los mismos usuarios utilizaron sus recursos para colocar estas maderas nuevas que ustedes ven sobre imágenes, porque la anterior fue quemada, nadie dijo nada, la comisión de regantes de Cayango no dijo nada, los señores de la judía no dijeron nada y esto también tendrán que responderse. Seguidamente de Matasana nos dirigiremos a la toma San Benito, donde vamos a culminar los trabajos de investigación de lo... y las 100 horas que envió la judía para hacer estos trabajos de desarenamiento de estos cauces en este sector. Después de eso viene lo que es el trabajo de maquinaria que dijo la matación del caos. ¿Cuánto se paga por hora de maquinaria? La Junta del Río Ica ahorita tiene cuenta con una maquinaria de su propiedad en donde estamos pagando por hora 220. 220 soles. ¿Y cuántas horas se utilizan normalmente ustedes para los trabajos que realizan? Bueno, en mi comisión está presupuestada algo de 150 horas de maquinaria. 150 horas de maquinaria, suscriptores. Estamos a punto de culminar este trabajo de verificación de las tomas. Amigos, para que estas personas puedan responder en qué se han utilizado las 100 horas de maquinaria. Esto fue una obra que lo dejó el señor Castro, que en paz descanse, aproximadamente entre los años 1940 al 56, donde se hicieron estas tomas. Y ahí a la fecha, todo esto se encuentra abandonado. ¿Dónde está el trabajo que ha hecho el señor Sencho, presidente de la Comisión de Regantes de acá, del sector de Cayango? ¿A dónde se han ido las 100 horas de maquinaria? Si solamente hasta donde tenemos conocimiento, se ha utilizado 50 horas. Estamos en la toma San Benito, las compuertas destrozadas. Estamos tratando de llegar a la toma 2 de San Benito, para ver en qué condiciones se encuentra. Esta es la toma número 2 de San Benito. Pueden ver sobre imágenes que acá se encuentra totalmente dañado. No hay absolutamente nada, ni limpieza de los cauces. Ahí está. Ustedes están viendo las compuertas, en qué condiciones se encuentran. ¿Qué trabajos se han hecho de cauces? Vemos ustedes la yapana. No hay ninguna maquinaria que ha llegado hacia este sector, amigos. Estamos en la toma número 2, porque esto lo vamos a enviar hasta la Autoridad Nacional del Agua, al señor Facundo Jara, para que tome las acciones inmediatas sobre la autoridad local del agua, el señor Arana, que no dice saber nada, y no es responsabilidad de él verificar cómo se utilizan las aguas de los ríos. El señor, en su sector, ¿con cuántos agricultores contamos? En el sector de... Estamos casi con 800 usuarios. Usuarios, que pagan 150 soles, pongámoslos, por hectárea. Claro. ¿No? Aproximadamente. ¿No podemos volver a un tiempo de 140? Ya, el 140 correspondiente en los arreglos de los cauces de este sector. Claro, eso es para nosotros hacer el mantenimiento del cauce. Terminado en este segundo trabajo que hemos continuado, investigación, a solicitud de los pobladores del sector de Cayango, por la indiferencia que tiene la comisión de regantes de este sector, el señor Fencho tendrá que responder sobre todo ello. ¿Dónde se utiliza el dinero de los pagos que hacen los agricultores de este sector? Lo único que se ha hecho es esta parte de acá. Lo demás, sí, igual, no han hecho limpieza las cauces, ¿dónde se han ido las 100 horas de trabajo? Sobre esto tendrán que responder.